Música Ya casi los voy a usar A mi me gustaba mostrar los tirantes Y me siento muy cómoda y fresquita Y bigote Miren aquí a los lados, es como unas perlitas De bruto Pero son muy bonitas, nosotros Saborgostos Hola amigos, bienvenidos Una vez más a nuestro hogar Aquí les damos la bienvenida Mi esposa Sandy y yo Fercho Nos vamos a probar una ropa Bien linda Así es amigos, de que no te pierdas El video hasta el final, porque va a estar Muy divertido, vamos Yo quiero mostrarles y preguntarle A Fercho nuestras modas Cuando éramos novios Y cuando estábamos recién casados En aquellas épocas, si tengo foticos Yo aquí se las muestro Con pena y todo, pero Mi mamá viene en camino también Para probarse también la ropa Pero ha estado lloviendo un poquito Así que vamos a empezar ya Miren amigos, esta vez Ordené unas polo De talla M Con unos colores bien bonitos Esta me recuerda mucho Del equipo de Los Dolphins Que es muy parecido el color Este verdecito Y con este color anaranjado Y miren Esto viene bien suavecito Y es bien fresca ¿Tú te acuerdas de Alguna moda O alguna ropa Que tú usaste Cuando estábamos recién casados O que Algo que Que te ponías mucho O que estaba muy de moda Y que me gustaba Ajá Bueno, había una Lo que eran los tirantes Se estaban usando mucho En esa época Y a mí me gustaban Aparte de que Pues se ponía uno El cinturón A mí me gustaba Mostrar los tirantes Sí Y ahora dice que los tirantes Los usan solo los jay Ya casi los voy a usar Lo primero que me ordené Es esta blusita Casi en todas las órdenes Ustedes saben que pido Una blusita negra Porque me parece Que las blusas Es de ese color Son como muy elegantes Como más bonitas Salen con jeans Con shorts Con minifalda Con todo Y vean esta Que preciosa está Me gustó mucho El diseño que tiene Así como Si fueran Cruzadito acá Se ve un poquitico Como coqueta Como bonita Me encantó ¿Te gustó? Me gusta Cuando tú y yo Éramos novios O recién casados Porque estábamos Jovencitos Que era Como lo más coquetico Que yo usaba ¿Qué te gustaba? A mí me gustaba Ella tenía unos shorts De jeans Me gustaba mucho Y también tenía Una minifalda La veintiúnica Que tenía Amigos Era como Como una telita De Como le decía A mi mamá Piel de ángel Así como brillantica Bonita Azulita Pero los shorts De los que él habla No era porque Fueran corticos Eran unas bermudas Sí Pero me quedaban Ajustaditos Ajustaditos Pero me encantaba Mi vela Con eso Y ahora no puedo usar Es minifalda Bueno amigos Aquí tenemos Otra polo Que es de un color Verde olivo Con negro Que tiene Un bolsillo Con un cierre O con una cremallera Como ustedes Le quieran llamar Que también Es bien fresca Uno la puede Usar Con unos slags Con unos jeans O con unos shorts Se puede usar Con cualquiera De los tres Otra cosa Que me acuerdo De cuando estaba joven Era el pelo Que tenía Yo usaba Como un tipo Afro Más o menos Así Y también Llegué a usar El pelo Tipo Pedro el escamoso Si ustedes Se acuerdan De él Y bigote Y bigote También bigote Así bien mexicano Ay amigo Estaba sudando Porque Estaba bailando Pero ya llegó Mamita La otra modelo La modelo estrella Adelante A ver como Nos van Niñas Como están Mire mire Ustedes dicen No es muy sencillita Pero véanla por detrás Veanla que belleza Esta blusa Miren eso Ya le gusta así Vean Bueno A la dejo Para que modele Esta blusilla Es del volgón Muy linda Tiene un diseño Acá atrás Hermoso Y me siento Muy cómoda Y fresquita Me gusta mucho Como si fuera Pues yo veo Pero en la parte De atrás Con sus Tiritas Y todo bien Bonito Bien Chulito Bien chulito Mami No sé Me arrebate Y me fui al salón Le dije Córteme La muchacha Le dije Hágame algo Raro Y me lo cortó Por acá ¿Cuántos años? Tenía Como 18 ¿Qué? De bruta De bruta Y entonces Tuve un problema Y todo con mi esposo Pero bueno Todo pasó Porque me llevaba Porque le creció el pelo Miren amigos Que belleza De zapatos Y están Súper Livianitos Cómodos Por supuesto Son Un tamaño 8 y medio Y son muy Pero muy parecidos A los Nike Pero se pueden comprar Unos Nike Y fácilmente Se pueden comprar Varios pares De los de Shin Pedimos amigos Varios zapatos Como unos 7 pares Yo pedí Plataformas Mi esposo pidió Tenis Pidió unos negritos Que es con dorado Son de hombre También Que se están usando Mucho Siempre Shin Trae Pues lo último De la moda Aunque sea Imitación Pero son muy bonitas Nosotros no Yo no uso Hugo Boss Pero uso Hugo Ross Y Hugo Shin Pero Hugo Pero Hugo Amigos Ahora les quiero mostrar Un par de zapatos Que mandé pedir Que miren Son lindísimos Son un tipo De imitación De otra marca Que es más famosa Pero Shin Ahora los está haciendo De Muy parecidos Pero son súper Pero súper Comodos Otra blusita Que yo ordené Es esta En color naranja Me pareció Súper preciosa Vean el detalle Que tienen aquí A los lados Es como unas perlitas Y la manga Así abierta Me gusta Porque Ahora para Otoño Aquí en realidad Ustedes saben Que nosotros Tenemos clima tropical Pero de todas maneras Hay unos Dillitas Que hace mucho viento O algo Entonces se la puede poner Uno con una Un blazer Una chaquetica O un saquito En caso de que Haga mucho frío Pero está súper linda Esta es En tamaño Large Esta me quedó Así un poquito anchita Pero está bien A mí me gustan así Tengo aquí A mi A mi amor Tropical Ya se cambió Como digo Como yo ya me modelé Esta es de Shein Pero de verano Si Bueno Pero como aquí Siempre estamos en verano A mí me gusta Siempre usar Que no solo Él usaba Como Pedro el Escamoso Amigos Ustedes se acuerdan No sé cómo Le llamaban En sus países Pero Yo me hacía Un peinado Yo no sé Si tú te acuerdas Eso fue lo que Te enamoró de mí Un copete Ustedes se acuerdan De Alf La comedia de Alf Del muñequito ese Así se llamaba En Colombia Ese peinado Alf Y entonces Uno se peinaba Y se enredaba Eso Y eso tenía que dar Así como Con un cocadito Así para un lado Entonces uno era Así bien coqueto Llegaba al colegio Con eso Y se ponía Uno Eso tenía que quedar Tieso Y si no tenían Que se echaba limón No En Colombia Se usaba Agua panela Se ponía En una botellita O si no Agua con azúcar Wow Mira El fijador Y quedaba bien fijo Si Y después Los mosquitos Una hormiga Esta brusa Esta media hueón Muy rica Suavecita Tiene Esto aquí Muy coquetico Muy hermoso Este cuello Por atrás Que bonito Está Si Vea Y vea Ella le queda Ese color naranja Le queda muy bonito Si Si Vea Con la rubia De América Súper linda Ese que es Como un cuello bandeja ¿Verdad? Si Como un cuello bandeja Entra esto Aquí Todo Y esas blusitas Amigos Son súper Económicas Y que queda Uno como bien vestidito Bien bonito Muy bonitas Buena Bonito Y barato Amigos Porque si no Ya tienen que ir a Zara Ya si quieren otras Más Mamita se ha comprado También de Banana Republic De Hugo Boss De Zara Pero pues Tiene que ser Una prendita De vez en cuando Sí Es muy costoso Sí 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 No Este es muy Yo lo creo Muy cómodo A la moda Y es bonito Sí Hay cosas muy bonitas Quiero enseñarles Estas sandalias Vea que preciosas Tienen un poquito De plataforma Pero están Lo más de linda Decoradas En la parte de arriba Y lo que La tirita Es transparente Pero blandita No es dura Están muy suavecitos No solamente De la parte de la suela Sino las tiras También No las sientes Y en la parte de atrás Tiene como Un cauchito Para que te quede Bien ajustada Bien apretadita Vea que Belleza De sandalias Para ponerse uno Con jeans Linda O pues con los shorts También Me parecieron Súper lindas En color Así como ¿Qué es esto? Doradito La parte de la suela Es color nude Y con unos Vidrillanticos En forma de flor Guafos Hermosos Y a la moda Así que Si quieren estar Como nosotros Sabrosos Gracias amigos Por haber visto El video Hasta el final Espero que te haya gustado Vayan visiten la página Y nos estaremos viendo En el próximo video Con estos modelos De los tan bellos Se les olvidé el código ¿Cómo es el código? Q4SavisSandy Iba a decir Ipercho Q4SavisSandy Tradiciones a todos Chao Adiós A ver Gracias por ver el video.